Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Ebrix de Mónaco de la temporada inaugural 2014-2015 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana, aparte de la Fórmula 1 en España, también se disputó, pero en la calle del Principado de Mónaco, la Fórmula E. Y como sabemos, se disputó en las calles del Principado de Mónaco y como sabemos, fue la primera carrera en Europa de la Fórmula E y además, la Fórmula 1 visitará Mónaco el próximo fin de semana, no este, el próximo fin de semana, el 24 de mayo. Y como sabemos, el podio estuvo compuesto por tres ex Fórmula 1. Bueno, en primer lugar, llegó el suizo de Idams Renault, Sebastián Buemi, quien fue el primer ganador repetido de esta temporada inaugural de la Fórmula E. Segundo, el que ahora sigue siendo líder del Mundial, me refiero al brasileño Luka Di Grassi. Y en el tercer lugar, otro ex Fórmula 1 y también de Brasil, Nelson Piquet Jr. o Nelsinho Piquet Jr., como ustedes quieran llamarle. Todos esos fueron los tres que completaron el podio de esta carrera de la Fórmula E en Mónaco. Y el próximo, y la próxima carrera de la Fórmula E, el próximo E-Prix, será en Berlín, en Alemania. Y será exactamente también el mismo fin de semana donde se disputa la Fórmula 1, donde se va a disputar, donde se disputó antes en Mónaco. Pero esta vez la Fórmula E visitará Berlín, Alemania, para la próxima temporada, o sea, para la próxima fecha. Y ahora esta temporada inaugural de la Fórmula E ya está llegando a su fin, puesto que los tres E-Prix restantes son Berlín, en Alemania, Moscú, en Rusia, y la doble carrera en Londres, en Reino Unido. Así que espero con mucha ansia la carrera, así que espero con mucha ansia la definición de la Fórmula E. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera. ¡Gracias! ¡Gracias!